press de pectoral con banco a 45 grados. Desde esta posición intentando no tener siempre el codo a altura de tu hombro, porque si no te va a sufrir mucho el hombro, el codo un poquito por delante y desde aquí tiro aquí. Bajo, de acuerdo, intentar no bajar mucho sino el hombro va a sufrir mucho sino más o menos a esta altura y cuando subo intentar que el hombro no se separe de lo que sea siendo, sino controlo, abro aquí pectoral y sigo haciendo fuerza con el pectoral, de acuerdo, intentando juntar lo que son los brazos, intentar no chocar aquí mancuernas, sino aquí, controlo y aquí.